¡Hola, Willy! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, Tito! ¡Estoy listo! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Estoy listo para la última clase, ¿verdad? ¡Puntualidad! ¡Sí, puntual! ¡Sí, así! ¡Puntualidad! ¡Así es, así es! ¡Hola, Samuel! ¡Edwin! ¡Hola, Samuel! ¡Hola! ¡Hola, buen día! ¡Hola, buen día, chicos! ¡Están listos para la última clase, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ok, hoy es la última clase! hasta ahorita recordé quiero ver esperemos que se conecten los demás, bueno por lo menos unos cuantos ok thank you guys welcome Moisés ya aparecí eso ya no esperaban ver quizás ya no, ya no querían ver ya es la última clase guys, ánimo pobre Moisés de correr viene ahorita es que es viernes y el cuerpo lo sabe ahora le tocaba ir por los churros y la soda a él ya se van a conectar de corriendo ok guys, nice ok guys, I have some activities, writing activities for you first activity, you have two hay que vayan incorporándose a los demás ok, ok guys, choose the correct verb, ok, you see you have ten sentences, ok, and you have two to discover, let's say, or to write the correct verb, ok ok thank you guys, let's work welcome chicho, estamos trabajando, estamos haciendo, escribiendo el verbo correcto de esas oraciones ok ok teacher, thank you thank you, thank you Tito welcome Marvin, ahí estamos ahí estamos haciendo esas oraciones este, estamos poniendo la forma correcta del verbo, ok hello hello Josué, welcome hello 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 Gracias. 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 Correcto. Ok. Thank you. Gracias. 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 Ya extrañaba, Eli, que me hiciera dibujitos. ¿A qué? Eli. Para cerrar bien la clase. Para cerrar bien, con broche de oro, el curso. Eso, Eli, thank you. Y yo hice una carita feliz. Hoy sí le atinó. Ahí. Siempre me se llama el choncito. Thank you. Ok, guys. Finished? Oh, yes. Excellent. Ok. Number one, Josué. Doctor Mo said, love his job. Love or gloves? Love. 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 Muy bien. Excellent. Lee, number two. He studies. He studies. He studies. Study. Ok. Number three. Tito, please. Tito, please. As a list person, sales... ...products for a company. Excellent. Thank you. Moises, number four, please. Four. Permítame que me perdiste ya. Ok. 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 Ajá. Ajá. ¿Cómo es eso? Dice Permítame que como no tengo donde escribir, no lo he escrito Si gusta, le ayudamos No hay problema Por favor Dice, yo en Anita es plural, ¿verdad? Entonces quiere decir que el verbo no lleva ese Entonces sería, yo en Anita Work on weekends Work on weekends Work, ajá, muy bien Thank you Vamos a ver Marvin Number five Number five Yes Sería Helps Quizá De nuevo, porfa que se me desconectó Perdón, el audio Hola Marvin Yes, yes, hello Nurses Helps People Excellent Nurses 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 Help People Help Help Porque son varias ¿Está preparada? Help 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 people Yes Wow Help people Okay, number six Mariela We No sé cómo se pronuncia Write 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 We write science book Okay, excellent Edwin, number seven Close At seven p.m. Close Close or closes Edwin Close Close Close, right Our office closes At seven p.m. Excellent Okay Alejandro Number Seven No, no Eight Sorry Eight Ahorita estoy en eso Teacher No lo has terminado Intentemos hacerlo Together Let's work She takes No, sería She takes 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 Con ese Uh-huh Clases And Who's in school Okay She takes Classes At the business School Thank you Alejandro Esa es de las Palabras Tropicalizada Business Business Yes Business Business Okay Samuel Hello Hello You walk To work Every day You walk To work Every day Excellent The last one Is for me I start Work At 8 a.m. Every morning Okay, guys Este es Love Por si no nos queda claro Este es Studies Este es Sales Sales Person One Anytime You Some Two People Two Person Nurses Help Help Porque es plural We write Plural Igual Our office Close Closes Right Porque está hablando En sí De la oficina Si es nuestra Pero está hablando De la oficina Okay She takes Clases At the Business School You walk I start First Person You see Ya ven Guys Ahí Ahí está Por si Les quieren Tomar Scrimshot Aquellos Que no Tienen De notar Okay Now Guys Let's Continue With grammar Okay You have To write Each Bird The Correct Form Okay De esos Verbos Si es Este Por ejemplo Ahí tienen Study Studies Okay Acuérdense De las Reglas Cuando termine En S En S H C H O X X Quiero ver X S Agregamos Agregamos ES Okay Guys Let's work Y también Cuando Después De Después De Una Consonante Va Una Griega La Cambiamos Por I Latina Y Le Agregamos ES Okay Acuérdense De esas Reglas La palabra Fly Va a causar Una gran Controversia Es Mosca Es Mosca O Es Volar Una Controversia Es Una Controversia Solamente Que son Verbo Entonces No Hay Mucho Controversia Una vez Escuché Una Pelea Entre Alguien Que Venía De Estados Unidos Con Una Maestra En Inglés Por Una Palabra Así A ver La Pronunciación Si No Que Una Era Mosca Que La Otra Volar Y Gran Pro Mire Pero Yo Siento Que Ahí Definitivamente Hay que Ceder Porque Muy Maestro Puede Ser Uno Pero Ellos Son Los Nativos No No Era Nativo Ella Era Acá Pero Había Estado Viviendo Allá Ah Pues Ahí Si Puede Haber Controversia Pues Si Porque Un Nativo Si No Le Va A Dic Uno Si Él Dice Que Así Se Dice Punto Es Como Que Aquí Nos Vengan A Decir Estaba Viendo Yo Un Video De Que Le Decía Y Como Se Dice Papá Le Dice How do you say Dad Le Dice Father Papá Le Dice How do you Say Potato Le Dice Papá What The Same Right Eso Si Es Bien Difícil Nuestro Vocabulario Así que Cuando ustedes Sientan mal Ese ejemplo De El de La Papá Y El de Papá Así bloquea Cualquier A cualquier Nativo O le digo Que diga Eugenio ¿Por qué No entendí? No pueden Pronunciar Eu Ajá ¿Será? Eugenio No pueden Decir Eugenio Ah No pueden Pronunciar La G Eugenio Eugenio ¿Cómo Unimos Nosotros Las vocales Se les hace Difícil Ya que Nos quiten El internet Yes ¿Qué Necesit ¿Qué Nosotros Nosotros ¿Qué no se vayan a desconectar que ahora vamos a comer pizza les voy a mandar ¿cuánto van a querer? vamos a partir virtual una virtual vamos a hacer ¿una qué? una birs no, no, no soda no la soda es dañina ¿por qué crees que yo no estoy en mi casa? bien contento si ni me iba a conectar mira y se conectó porque ya lleva como tres faltas ¿por qué no hubiera sido momento para conectarme? y después dicen y si nos bloquean el video ya saben mamu y se tiene la culpa ¿por qué? yo no he dicho nada malo ¿cómo no? yo lo dije unas birs caen bien más con este calor ¿qué está haciendo? I don't like them I prefer a frozen a coconut frozen también viña colada but you have to work tomorrow Moisés ¿tiene que trabajar mañana? ¿usted? no ¿quiero ver? bien sí tengo que trabajar de chef de chef la voy a hacer ah bueno no pero en su trabajo no en el trabajo no nice ahorita trabajando estaba por eso por eso por eso que no estoy en la casa estamos preparando estamos haciendo los preparativos para para la cena de mañana carnita asada carnita asada eso ok guys let's start number two Edwin Kiltres helps vamos a ver este es helps helps sí helps 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 así ¿de acuerdo? Marvin number three fishes fishes right excellent sis number four Samuel son las cuatro y las cinco teacher no esas no las puede resolver no no supe cómo eran se acuerda de que cuando dijimos que terminen en s ss este los verbos agregamos s ¿se acuerda? s mísis 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 y pases y pases y pases y pases ok gracias thank you ok el número six flys 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 right moscas 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 flys pero verdad que no todos los que terminan en y se les cambia por la i no ese el solamente cuando va una consonante antes sí porque play no se le cambia por la i ajá porque como va una una vocal va antes vamos a ver marvin number seven yo otra vez ah no usted ya es que me confundo el i es la cosa ah ok warriors 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 en i latina así yes se llaman marvin los dos por eso me confundo tito numbers eight fix us fix us right mariella number nine sería export right explores yes excellent thank you let's see alejandro perdón cuál sería ten ten watches sería watches 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 muy bien edwin number eleven please bye bites 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 se vuelve muda nada más pronunciamos pronunciamos la s ok bites muy bien bites vamos muy ses number two likes likes muy bien samuel bye sería si no me equivoco en vez de la y griega sería y latina s no en este caso no samuel porque esa regla de la y de la y griega nada más es cuando la la letra que está antes es una consonante o sea en este caso sería vice nada más oye igual que face space ok la s se le agrega nada más si si solo la s ok cuando esa regla cuando hay una consonante antes una consonante antes esas son reglas ok 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 teacher ok y la última parte de gramática guys es esta ordenar las oraciones ok y y y y Gracias. 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 Bueno, bueno. Gracias. 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 You tell me when you finish, guys. Gracias. 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 We have to launch at 2-1. Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Do you work the night to... Yes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias. No, no, no. Gracias. Gracias, Marvin. Marvin, number two. Okay, bueno, yo la armé así. He have want to launch at... Una, okay. One, zero, zero. He wants... He wants... He wants... Así, ¿verdad? To launch... To launch... One, two, zero. No, no. No, no. No, sería... Marvin, he wants... He wants... To have... Launch... At one. One, two, zero. Okay. 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 Thank you. Vamos con... Number three, Ali. You need... To work... Until... Seven tonight. You need to work until seven tonight. Muy bien. Let's see. Tito, number four. You need to work. Pretty sure. Hello. Yeah. I... I need to buy... A new... A new computer. I need to buy... A new computer. A new computer. A new computer. Okay. Excellent. Thank you, Tito. Thank you, teacher. Okay. Let's see... Edwin. Number five. She... She likes play to tennis. Would you like to play? Tennis. To play tennis. Okay. Okay? Okay, teacher. Thank you. Thank you. Alejandro. Number six. I want to see... That's right, anyway. No sé si será así Se la digo We We watch To the game We watch We watch To The game what No 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 We want To watch The game We want to watch the game Muy bien Mariela number Number seven Is G He No no sé Okay He likes to study Likes to study In the library In the library Okay Thank you Samuel Number eight I don't need to my homework I don't need To my homework No No Sería I need to do My Homework Miren Okay Sí Sí Y Vamos a ver La nueve Sería Guys I need To call My mother Y la otra Sería She Wants To ask A question Okay guys Y la última actividad Que espero que la terminemos Es la siguiente Okay Tell 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 me a story Using The Following Words Okay ¿Qué palabras van a utilizar? Van a utilizar Children Flowers Wait Flowers Mother Sister Computer And Toys Esas palabras son las que van a utilizar Para Decir su historia Children Ahí se las mando al chat Porque voy a quitar de De compartirles Voy a pasar lista Y si alguno quiere Teacher Hola Vamos a crear una historia Usando todas Esas Esas palabras O todos esos verbos Todas esas palabras En las dos páginas No Un minuto Vamos a ver Que ahí una compañera Me está pidiendo ayuda Quiero ver No No Lo Un Gracias. 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 ¿Pregunta, teacher? Hola. ¿En sí, flowers? Ilumíname, que no mucho. ¿Flores? ¿Ah? ¿Flowers? ¿Sí? ¿Flores? ¿Flores? Sí. Ok. Bueno, nos conectamos según Elías y, Josué Alberto, Kevin Alejandro, Mariela, Marvin, Arnulfo, Marvin Eli, Moisés, Samuel, Tito. Si no mencioné, alguien me dice. DIFERS OK, guys, si alguno tiene dudas en su. Radio. Qué bueno. ¿SSES? Gracias. Gracias. Hey, guys, finished? Gracias. 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 Hello. Lo. En el. En el. En el grupo. Lo escrito. Lo mando. Ok. Está bien. Pero como no tengo que inscribir aquí, me puse a medio de inscribirlo ahí. Tal vez está bien. Vale. Gracias. 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 I'm in the garden with my sister. They look the flowers and sky. I'm in my bedroom while a child plays with his toys. Excellent. Thank you, Eli. Okay. Once upon a time, my mother is watching a video on the computer. My sister plants some flowers in the garden and my cousins play with her My cousins with their Their toys Excellent, thank you Thank you Okay, Elvin, my mother likes flowers a lot My nephews play a lot with my sister's children Yes, no I work a lot on the computer Muy bien, thank you Okay Se están enfriando las pupusas Con la pizza Sí, hombre, ya vamos a comer Por respecto a los compañeros vamos a terminar de leer Porque están trabajando I was looking in my computer sometime To buy for my mother My sister And my girls I decided Decided to buy flowers for my mother And my sister Okay Sí, está bien Solo son errores de dedo, okay Sí This is my mother's story She loves the flowers And children She doesn't like computers Yo creo que todas las mamas No les gustan las computadoras And this I have one year old girl My mother takes care of her When I go to work And often my sister takes care of her My girl likes to play with toys a lot Excellent, Mariela Thank you Okay Guys Se puede leer también Léalo Alejandro Okay Sería When I was a child I like to take out my toy To play with the other children On the block Sometimes my sister Uses to play to With this That Why Will My mother clean And water Her flower Planted In front of the house Excellent It makes me nostalgic To remember To moment right Now In front of the house The computer Receiving the English class Excellent Thank you, Alejandro Okay, guys Thank you a lot I appreciate You Come to the class Today Gracias, guys Thank you Thank you a lot Thank you, teacher A ver 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 No No depende De mí Pero No sé Cómo va a ser Porque Es este Es diferente El convenio Entre las empresas Es diferente Imagina Entonces No sé Desconozco Pero Primero Dios Que si Nos volvamos A encontrar Hoy Bye Bye Guys Take care Bye 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 Gracias.